...es con participantes clásicos. Tenemos visitantes de Japón, de Filipinas y de Colombia, y Guyana, que es una parte aparentemente cercana, pero difícil de ir a. Este tipo de confrontaciones siempre han sido clásicas, porque entre Japón, entre Filipinas y entre Colombia ha habido una multiplicidad de enfrentamientos y siempre son dramáticos, son del gusto del público. Bueno, yo quiero felicitar a Rick Ternes. Esta pelea se hace por la celebración de cuatro años que le hicieron este gran programa. Escogieron diez profesionales y diez amateurs al principio, y uno de los amateurs llegó a los Juegos Olímpicos. De los diez profesionales, cuatro ya han sido campeones mundiales. Éxito más grande no se puede tener. Pero además de eso, la política, la acción de ellos, para darles una ayuda económica, para darles una computadora, para ser los que estudien y darles el entrenamiento mejor que se pueda para cada uno de los finanzas que tengan. Entonces yo vengo a felicitarlos de todo corazón y ojalá que hubieran muchísimas más empresas que hicieran actividades de esta naturaleza. Y yo invito a los que van a pelear que pongan su corazón y su inteligencia por delante. Los de Rick Ternes, que lo hagan con el orgullo de pertenecer a una gran institución. Y los visitantes, porque saben que en México somos gente de justicia. Al público les va a gritar, pero el público va a respetarlo si ustedes ganan. Y los van a apoyar. Porque el público mexicano es de los mejores que yo he conocido en toda mi vida. Quiero terminar con una pena muy grande. Al avisarles de un acontecimiento del día de ayer, en el que el macho camacho, uno de mis consentidos de toda mi vida, fue herido mortalmente. Tenemos entendido que tiene muerte cerebral y que ya son pocas las esperanzas. El Consejo Mundial le va a hacer un lograje póstumo en Cancún. Y voy a ver qué otra cosa más va a hacer en Puerto Rico. Les agradezco los motivos que me dieron. Les deseo a todos que ganen. ¿Verdad? Y que sea una gran función en celebración de este cuarto aniversario. Muchas gracias. Muchas gracias.